Es muy fácil que nos vendan cualquier cosa. Cuánta gente se compra la mierda de la Alexa o sale cualquier chorrada en Amazon, les llega el mail, se lo compran. Vamos, es que no estén pillados. Tienen el Prime, saben lo que vemos en Prime TV, saben lo que leemos en Kindle, saben lo que escuchamos en Audible. O sea, tú te miras las audiencias de remarketing de Amazon o las audiencias segmentadas por intereses. Es acojonante lo que saben de la gente, tío. Bienvenidos a Growth, un podcast de negocios digitales de Product Hackers. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Jordi Ordoñez, consultor experto en Amazon, Marketplaces y Commerce, creador de All4Marketplaces, una comunidad formativa en newsletters sobre cómo vender en Marketplaces y recientemente autor de Amazon, manual de supervivencia en el Marketplace número uno de España. Además, Jordi, ya desde hace tiempo fue nuestra estrella invitada en el blog de Brainsins años atrás, autor de nuestro curso sobre cómo vender en Amazon en Product Hackers Go, gran referente del e-commerce y buen amigo. Bienvenido, Jordi. Qué guay estar aquí. Y oye, déjame decir que fue el primer blog en el que hice un guest post, el de Brainsins, tío. Fuerte. Qué tiempos. Sí, sí. Estela me contactó y me dijo, oye, ¿quieres escribir y tal? Y hará nueve años o por ahí. Qué pasada, tío. Y a partir de ahí, tu de Moon, tío. Sí, sí. Bueno, y a partir de ahí hemos hecho muchos que es por muchas cosas y nos hemos entrelazado mucho la vida, ¿no? Porque hemos estado muy cerquita. Y has tenido tú dos etapas, la de e-commerce y ahora un poquito más en la parte de Amazon. Vamos a empezar por ahí. Porque tú en un momento determinado, tú que eras consultor e-commerce, más SEO e-commerce, por decirlo así, dices, no, me la voy a jugar todo a Amazon y Marketplaces. Pues no lo pensé, la verdad. O sea, fue saliendo. Sigo haciendo cosas de e-commerce, sobre todo de SEO y de PPC. Y sigo teniendo a mis clientes de toda la vida a los que llevo el SEO y demás. Y de hecho, sigo ahí, aunque siga ahí en la sombra. Parece que solo haga cosas de Amazon, pero es que me paso el día tuiteando sobre Amazon o haciendo libros y tal. Entonces, el primer contacto que tuve, digamos, con esto fue a través de Dube Home, que es un cliente que llevo con ellos, ni me acuerdo. Y entonces lo que hice fue un libro sobre SEO en Amazon. Porque empecé a investigar sobre el algoritmo y tal. Y a partir de ahí hice más libros, porque primero se vendió. Y nada, fue algo, pues, nada premeditado. Fue saliendo sobre la marcha. Pero bueno, digamos que hacerte con el tema y con el momento. Claro. De la chiripa, ¿eh? O sea, estrategia, yo, cero, siempre. Bueno, pero ¿por qué estabas ahí? Yo creo que al final cuando uno está en un sector haciendo cosas y tratando de aportar, ¿no? Y encontrar las oportunidades, acabas ahí. A día de hoy, dentro del e-commerce, ¿no? Como te dice esta doble visión, ¿cómo de importantes son los marketplaces dentro del ámbito general del e-commerce? Pues, dependiendo del nicho en el que estés, cuanto más nicho, nicho sea, menos peso tienen. Pero, vamos, ya es muy complicado no estar en algún marketplace, sea vertical o sea horizontal. Si ya la mitad de los paquetes de España son de Amazon, la mitad de los paquetes de e-commerce, pues, es que tienes que estar ahí, tío, sí o sí. Así que cada vez tienen más peso. Y además, cada vez hay más marketplace. Antes teníamos eBay, Aliexpress, Corte Inglés y Amazon. Y ahora está Leroy Merlin, Decathlon. Bueno, Fnack también ha estado ahí desde toda la vida, Conforama, Darty. Es que tienes la tira. También porque la tecnología en marketplace es avanzado más. Y sobre todo aquí hay un actor importante que es Mirakel, que ha hecho, gracias a la tecnología que hace para enganchar e-commerce con marketplaces, pues, ha generado 300 y pico marketplaces para clientes desde Carrefour hasta Maisons Dumont. Claro. En línea de esto que dices, es verdad, por ejemplo, en España lo hemos vivido en los últimos, quizás, 3, 4 años, no más, que todos los grandes players, los ha sido mencionando todo alguno de ellos, que eran grandes players de e-commerce, ¿no? Que era la típica gran tienda online. Todos a día de hoy son marketplaces. ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Hay espacio para tanto marketplace? No sé, es raro. Bueno, es una forma fácil de ampliar el catálogo sin tener stocks muertos de risa en tu almacén. Y al final es convenience, tío. O sea, el usuario que entra en una tienda para comprar un producto o para comprar tres y encuentras solo uno, pues se va a acabar yendo a Amazon. Entonces, cuanto más fondo de catálogo tengas, mejor. Y es lo que han visto, pues, todos los grandes tiendas animal, Bulebip y tal. Y aparte de eso, también te da la oportunidad de meterte en categorías nuevas. Categorías que a lo mejor no habías tocado, pues, Bulebip, por ejemplo, se metió en belleza. Bueno, típicamente era suplementos deportivos y tal. También te da la oportunidad de meter, pues, equipamiento deportivo, zapatillas, etcétera. O sea, te da la oportunidad de ser más un trading que no una tienda de suplementos, por ejemplo. O ser un Deport Village. Pero, claro, eso, si tienes que estocar el producto, es imposible. O tienes mucha pasta o no puedes estocar todos esos SKUs. Entonces, el marketplace te da, pues, esa oportunidad de crecer en fondo de catálogo sin necesidad de invertir un pastor. Tienes los usuarios, ¿no? Al final tienes ese tráfico, tienes los usuarios de un volumen suficiente y con marketplace amplías. De hecho, justo yo creo que esta semana, PC Componentes, que en su día ya pasó en marketplace e incluso en PC Componentes, pues, ya encuentras cosas que no son de ordenadores, ¿no? Desde hace tiempo. Pero acaban de lanzar un ILAI, ¿no? Que es como marketplace multicategoría. A mí, yo creo que es una de las apuestas más distintas que hemos visto últimamente a este respecto porque es lanzó una nueva marca, en este caso, para abrir un marketplace generalista. ¿Qué te parece a ti este movimiento? Bien, hay que diversificar, tío. Cuanto más fuentes de ingresos tengamos, mejor. Y al final, si te quedas en la categoría electrónica, pues, bueno, sabes que dependes de chips que cada vez están más caros, de supply chain, que es un caos. También de los competidores que puedan salir, pues, bueno, Amazon va de Ribo, Aliexpress también está muy fuerte ahí, MediaMarkt, Quorten también. Y ampliar el scope a otras categorías, vamos, me parece un movimiento natural. Es que al final tienes la base de datos de clientes, sabes que los clientes se fían de ti y de tu marca, confían en PC Componentes, ahora se llama Unilay, pero no deja de ser el mismo logo, el mismo look and feel que PC Componentes. Y es muy fácil colarles otros productos porque saben que el servicio es súper bueno. Así que lo veo normal, vamos. No lo veo meterse en un berenjenal que no controlas y tal, porque al final PC Componentes controla mucho de venta online, de procesos de logística, de repricing, de captación de tráfico. Y eso es simplemente replicarlo en una categoría distinta de productos. Con todo esto que estamos hablando, estamos hablando de distintos marketplaces. Ya has dicho tú antes, el tema de marketplaces horizontales, marketplaces verticales. Yo no sé si todo el mundo que nos está escuchando tiene claro que existen estos. Al final, por ejemplo, tenemos los horizontales, claro, ejemplo Amazon, generalistas, pero hay más. Si quieres, ahora cuéntanos un poquito cuáles hay o cuáles te gustan a ti particularmente tanto de horizontales. Y luego algunos ejemplos de verticales en nichos, pero yo creo que son los grandes desconocidos en muchos casos, ¿no? Saber que hay grandes players que solo en una categoría, en mascotas o en nutrición o lo que sea, tienen mucha penetración. Pues de horizontales está Amazon, AliExpress, eBay, El Corte Inglés, Carrefour. Esos serían los más tochos en España. Y verticales, pues tienes PC Componentes, Mascoteros, Tienda Animal, Pulebip, Perfumes Club también tiene Marketplace. Mediamark, Wharton, vamos, todos esos son verticales, pero vamos, cada vez, bueno, y mano a mano. Claro que me dejo mano a mano Leroy Merlin, por ejemplo, o Decathlon que ha abierto Marketplace también, Sprinter. Es que hay la tira, tío. Hay la tira de Marketplaces horizontales y verticales. Sí que es verdad que un vertical, digamos que al estar más especializado, pues compite menos en todos los frentes, porque, ostras, captar tráfico en todas las categorías y subcategorías que tiene un Amazon o un eBay es súper complicado. Y, además, también te puedo ofrecer mucho mejor servicio. No solo de onboarding para el seller, que el onboarding del seller en Amazon, por ejemplo, es horroroso. Bueno, es algorítmico, básicamente. Sino también especialización en productos, en marcas, una atención al cliente mejor al estar especializados. Porque, vamos, la atención al cliente de Amazon es horrorosa también. Es el pie del que, vamos, del que más cojea, ¿no? O sea, con esto que dices, al final, tú cuando vas a vender a Amazon, ¿qué te puedes esperar como vendedor? ¿Estar ahí jodido y solo, ¿no? ¿Cómo va esa experiencia? Es una gran churrería. O sea, si todo va bien, genial. La mayoría de procesos son algorítmicos, pero a la que tienes un problema y tienes que hablar con customer service y tal, muchas respuestas son automáticas, otras son personas respondiendo, basándose en plantillas, y rara vez encuentras a alguien que sepa qué es lo que te pasa, que le importe algo y que sepa cómo ayudarte o a quién derivar el caso. Entonces, tienes casos, pues, tipo, he tenido que abrir 10 veces el mismo caso para que le llegue a alguien y me dé feedback y encima me ayude. Y eso es básicamente el día a día de un vendedor de Amazon. O sea, más te vale no tener ningún problema porque el día que lo tengas nadie va a correr para ayudarte. No vas a llamar a un teléfono y se va a poner una persona a darte atención en tiempo real para ayudarte y a guiarte en el proceso. O sea, es toda una gran churrería algorítmica. Entonces, ¿y por qué si Amazon lo hace tan mal esta parte? ¿Por qué sigue ganando la partida? ¿Por qué sigue siendo el gran player en esto? Porque facturan la vida. Entonces, todo el mundo se da de hostias por estar ahí y facturar ingentes cantidades de dinero que no ganarlos, como ya sabemos. Pero vamos, siendo el número uno, pues es muy fácil atraer a nuevos vendedores. Claro. ¿Hay algún otro marketplace? Porque a veces no te pasa, ¿no? Que hablas con gente y te dice, oye, probaste marketplace, este otro, tal, tal, tal. Yo tengo la sensación de que hay pocos que traccionen realmente bien. O sea, hay muchos donde puedes hacer venta, ¿no? Y puedes conseguir unas cantidades de ventas que están bien o que suman, ¿no? Si vendo un 10 marketplaces puedo generar un canal. Pero hay pocos, o esa sensación tengo, que te puedan dar una atracción tan brutal como pueda ser Amazon. Más allá de Amazon, ¿hay algunos donde tú hayas experimentado que traccionen particularmente bien en algunas situaciones? En España, no. O sea, sí que forman parte del long tail. Diversificas canales de entrada de facturación y tal, pero que traccionen tanto como Amazon, ¿no? En Francia, sí, tienes AC Discount, por ejemplo, que está muy bien engrasado, está muy bien engrasada la máquina para poder escalar y tal. Pero es que la escalabilidad que te da Amazon, además, con su propia logística, con el sistema de venta, de logística, perdón, paneuropeo, puedes mandar los stocks a un país de Europa, repartirlos por ahí, hacer envíos nacionales a coste muy bajo en Alemania, en Polonia, en Suecia. Eso no lo tiene nadie, tío. O sea, de hecho, el gran rival de Amazon no es un eBay o no es un C-Discount en corte inglés, sino que es Shopify. Y, claro, en su categoría, digamos que sí hay gente que le hace sombra a nivel más local, tipo, pues, un Walmart en Estados Unidos o todo el clúster de empresas de Alibaba o JD en Asia, pero en la mayoría de los países es que no tienen un competidor directo que les esté chupando la sangre y el tráfico porque está súper bien organizado y el convenience para el cliente es brutal. Los clics tienes el pedido en 24 horas, no pagas el envío y lo devuelves cuando te sale de... Va, intentaré no decir tacos. Lo devuelves cuando quieres. Dilo, dilo. No, 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 es igual. Va, que me estoy moderando, tío. Me estoy moderando. Ahora soy consultor, Corti, no puedo ir diciendo mierda todo el rato. Bueno, Jordi se está moderando, eso es bueno. Los que le conozcáis de hace tiempo sabéis que le gusta decir las cosas directas, por decirlo de una forma. Has dicho varias cosas chulas, Jordi. Por un lado, y vamos a empezar por aquí, el tema de que Amazon te permite vender de forma internacional, ¿no? Es decir, es algo, de hecho, yo creo que tú has hecho con alguno de tus clientes que es el tema de, oye, voy a probar distintos mercados antes de abrir incluso mi tienda, pues pruebo en Amazon. ¿Cómo funciona esta parte de venta internacional? ¿Qué países es más o menos fácil vender desde España? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues cuando te abres una cuenta de vendedor en España, tienes acceso a UK, que aunque no esté en Europa, sigue estando dentro del seller central, Francia, Italia, Alemania, ¿qué más? Se han metido también Turquía, Polonia, Suecia, Holanda. Y creo que no me dejo ninguno. También de rebote, pues desde el mismo seller central, puedes entrar en Emiratos Árabes, en Egipto, creo que sí, Arabia Saudí. Pero eso ya digamos que está un pelín más lejos. Y aparte de vender en estos países, obviamente todos los países que no tienen un Amazon propio, pues yo que sé, Finlandia o Noruega o Austria o Grecia, pues también tienen clientes que compran en los Amazons que tienen más cerca. Internacionalizar es tan fácil y tan difícil como eso. Tú subes una ficha de producto y automáticamente Amazon te la puede traducir a todos los idiomas de los países en los que quieras vender. Pones un precio y pones unos costes de envío y puedes hacer tú el envío desde España o puedes meterlo en logística de FBA de Amazon. Y tienes dos opciones, la cross-border que se llama European Fulfillment Network. Entonces enviarías desde España a todos los países de Europa. O el paneuropeo es que mandas stocks a un país de Europa, a un almacén de Amazon y ellos lo reparten según lo que les dice el Big Data de, pues mira, uno es más cerca de aquí, otro es más cerca de allí y tiene unos costes más baratos que no enviar desde España a Austria, por ejemplo. Entonces es tan fácil como esto y obviamente tan difícil como que el producto encaje en el país, que traduzcas bien las fichas de producto porque no es cuestión de traducir y ya. Hay que traducir también las imágenes, hay que encarar los frenos del producto y los beneficios también a temas de país, culturales y tal. Y después hay productos que es que no funcionan. O por ejemplo, pues en Alemania te puedes encontrar con que haya muchísimos más competidores, que esté mucho más consolidado ese nicho y cueste más entrar, que el coste por clic, por ejemplo, sea mucho más alto. En Alemania o en UK, por ejemplo, te pasa eso y que no salgan los números. Así que bueno, es tan fácil como hacer unos clics y tan difícil como aterrizar en un país nuevo y empezar a escalar ventas. Claro, que esas ventas tampoco vienen solas, ¿no? Porque al final dices, oye, Amazon tiene compradores. Pero claro, Amazon tiene compradores y tiene mogollón de vendedores. A día de hoy, pues es como una mini internet, ¿no? Entonces, si tú pones tus productos en Amazon y quieres empujar ventas, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los mecanismos que nos permite Amazon y otros que pueda tener externos para facilitar esas ventas? Bueno, lo suyo es hacer publicidad dentro y fuera de Amazon. Tienes el sistema de publicidad interna, que el año pasado facturó 32 billones de dólares. O sea que, bueno, al final es uno de los motores, sí, 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 es uno de los motores de beneficio limpio más altos que tiene Amazon, junto con Amazon Web Services. Y después también puedes hacer campañas fuera de Amazon. Y tienes una plataforma, bueno, unas estadísticas dentro de tu consola de vendedor, que llamas Amazon Attribution, en las cuales puedes ver fuentes de tráfico y también la conversión que tiene. A partir de ahí, pues, ventas y velocidad de ventas. Hay nichos en los que la velocidad de ventas del top 1 es 5 ventas al día, hay nichos que son 200 o más. Depende de la demanda que tenga el producto, de lo que se venda, de si hay Black Hat detrás comprando reseñas y ventas, etc. Pero vamos, es básicamente eso, es pay to play total. Es como la vida, como la vida misma, siempre hay que pagar. Exactamente, sí, sí. Es que cuántas cosas gratis hay saliendo a la calle. O sea, bueno, el aire que respiramos de momento, pero es que, joder, algún día nos van a cobrar un impuesto sobre el aire. Sí, sí. Desde luego hay que tener claro eso, ¿no? Que te supone unos costes. Hay un tema que viene de todo esto que también es interesante, y yo creo que te lo he leído a ti en Twitter o, si no, de alguien cercano, que es el tema de, lo que has dicho, ¿no? 32 billions que sale de la parte de public y Amazon está palmando pasta en la parte de venta, ¿no? Es decir, o gana muy poco o palma pasta en la parte realmente de marketplace, retail. No me acuerdo si era la parte de e-commerce o ya directamente a la parte de marketplace. En retail, sí. En retail y, claro, y la gana en la parte de publicidad. Por lo tanto, se está convirtiendo, o sea, ha pivotado de ser un gran e-commerce a ser un modelo publicitario, ¿no? Que es de donde realmente sacas revenue. Sí, sí. Es que, bueno, claro, la parte de publicidad, digamos, que tiene una inversión en tecnología y una inversión en atención al cliente, pero poco más. Es muy escalable. Y todavía queda mucho espacio para meter más anuncios dentro de Amazon. Las pujas cada vez son más altas porque hay más competidores. En los días, los big seasons o los días de la madre, San Valentín, etcétera, los costes por clic suben a saco. Y cada vez hay marcas más grandes también, que también invierten más pasta dentro de Amazon. O sea, que básicamente es un motor de generar pasta. Es una pasada. Y aparte de eso está, pues, la parte de retail, que es donde Amazon compra stocks y los vende, que los compran normalmente muy bien de precio, pero revientan los precios. Tiene un algoritmo de repricing que iguala siempre o baja el precio más bajo que encuentra dentro de Amazon, fuera de Amazon, y a veces incluso en tiendas físicas. Y después está la parte de marketplace, que sí queda a dinero porque de cada venta se lleva la parte de publicidad, la parte de comisión sobre venta, toda la parte de logística, el fee mensual. O sea, al final ahí sí que hay más puerta de entrada de pasta. Pero, bueno, la publi es lo que más dinero se está dando junto a Amazon Web Services. Claro. Y tiene mucha lógica, ¿no? El movimiento de Amazon durante el tiempo ha sido, oye, me creo en el mayor e-commerce del mundo, empiezo a tener usuarios, y cuando los tengo empiezo a quitarme complejidad y quitarme pasta que tengo que poner yo. Empiezo a dejar de comprar un montón de marketplace, empiezo a cobrar por la publicidad. Es decir, empiezo a montar negocios que son más escalables y que tienen menos riesgo para mí. Tú decías, Amazon Web Services es lo mismo, que es la joya de la corona, ¿no? Es un negocio también de no sé cuántos billion exagerados y que no para de crecer. A futuro, ¿qué va a ser Amazon? Pues un bicho todavía más gordo que se va a meter en más cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos lo puse hace un mes y pico o así, están vendiendo medicamentos genéricos. Bueno, medicamentos genéricos y no tan genéricos. O sea, desde un ibuprofeno hasta pastillas para la depresión con su propia marca blanca. Se han metido también en fintech, se han metido en seguros médicos, están vendiendo servicios también en Estados Unidos de pintores, cuidadoras, etcétera, a través del marketplace. Se ha metido también haciendo experimentos en venta de coches, en venta de inmuebles. Así que, vamos, es que cuando ya tienes la marca dentro de casa, te pueden vender lo que quieras. Y, de hecho, es que nos la tienen metida tan adentro, la marca, que es muy fácil que nos vendan cualquier cosa. ¿Cuánta gente se compra la mierda de la Alexa? O sale cualquier chorrada en Amazon, les llega el mail, se lo compran. Vamos, es que no estén pillados. Tienen el Prime, saben lo que vemos en Prime TV, saben lo que leemos en Kindle, saben lo que escuchamos en Audible. O sea, tú te miras las audiencias de remarketing de Amazon o las audiencias segmentadas por intereses, es acojonante lo que saben de la gente, tío. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero hay una audiencia súper loca, que es gente que ha comprado jamón envasado al vacío en lonchas. Y, claro, es que pueden saber desde eso hasta lo que quieras. Si eres autónomo, si eres empresa, si estás casado, si tienes hijos, si tienes una mascota, qué edad tiene, te has metido la lista de bodas ahí dentro, dónde vives, a dónde te envían los paquetes, si te lo envías a casa o te lo envías al curro, a un punto de conveniencia. Bueno, y aparte, si tienes a Alexa al lado, pues todo lo que pueden escuchar de tus conversaciones y tal. O sea, Google sabe por dónde navegas y Amazon sabe lo que compra, básicamente. Y eso es un poder, da mucha más pasta que saber por dónde navegas o que saber qué mails mandas cada día. Sí, sí, es un paso más, es un paso más. Con todo este info que tienen, y claro, tú que has probado al final hacer publi tanto dentro como fuera, ¿es más rentable hacer publi dentro de Amazon para vender en Amazon o hacerlo desde fuera? Desde dentro, siempre. Claro, desde fuera, digamos, que tienes que atraer a un público, encontrarlo, saber si están en el momento de compra o no. Y dentro de Amazon, la única intención de búsqueda que hay es comprar. No vas a cotillear o a buscar el mejor de tal. No vas a consumir contenido editorial, vas a pasar la visa. El rollo es bestiar, pero bestiar. ¿Y en qué momento planteas tú irte fuera? Siempre, por decirlo así, con tus clientes, ¿siempre trabajas dentro de Amazon? ¿O hay situaciones donde te compensa irte a hacer publicidad afuera? ¿Cuál es ese caso? Dependiendo del producto y también dependiendo de lo competido que esté dentro de Amazon, pues te puede salir más barato hacer la publi fuera, usar influencers fuera, por ejemplo, hacer contenido en blogs para llevar tráfico dentro de Amazon. O sea, toda la parte de marca, digamos que es mucho más fácil hacerla fuera de Amazon, pero la parte de conversión es más fácil hacerla dentro. Y todo lo que puedas hacer de marca, vamos, bienvenido será de cara a las ventas y sobre todo a los costes de publicidad. Cuanto más te busque la gente por la marca, menos vas a gastar en público. Es que cada vez está más cara. Antes digamos que era más fácil posicionar un producto genérico de estos sin mark y ahora es más complicado. Entonces, todo lo que puedas hacer a nivel de marca, sobre todo fuera de Amazon, bienvenido será. Porque dentro de Amazon la marca al final queda muy diluida. Así que tienen las páginas A+, estas con el diseño mejorado y le han puesto un módulo para que expliques cosas sobre tu marca y tienes la Amazon Store y tienes dos banners de Sponsored Brands que puedes poner el logo y no sé qué, pero al final a la gente le importa un huevo. A quien le compra o... Si vas a buscar una marca, vale, sí, pues encuentras los banners y te compras eso, pero muchas veces compras productos en Amazon y no sabes quién te lo envía. Si es el propio Amazon, si es un tercero, o si es una marca consolidada o no, porque entras en la ficha de producto, ves que tiene 5.000 reseñas positivas y sueltas la risa. Hablando de esto de reseñas positivas que antes lo has mencionado, ¿cómo de certeras o cómo de buenas son las reviews y las estrellitas que hay en Amazon? No, a ver, depende. Por ejemplo, Sony o yo qué sé, o Blue, los de los micros estos para podcast y tal, no se van a poner a falsificar reseñas. Pero luego tienes a muchos vendedores pequeños o todos los sellers chinos que son especialistas en falsificar reseñas. Entonces, hay que vigilar con este tipo de productos y sobre todo leerse siempre las reseñas malas, sea Sony o sea quien sea. Pero vamos, en las reseñas malas es donde normalmente, si las reseñas son falsificadas, la gente ve lo de 5 sobre 5 y se compra el producto. Y en las de 1 sobre 5 es donde están todos los primos que se compraron eso y te pueden explicar que es una mierda de producto. Pero claro, el tema es que de esos a lo mejor pues hay 100 reseñas, pero si luego hay 4.900 que son positivas, pues la media de las reseñas es más alta. Y muchas veces también te contactan, a mí me ha pasado, con unos cuchillos que compré chinos en Amazon hace 2 o 3 años, se me ocurrió poner una reseña hace unos meses y decir que, bueno, me ponía que eran inoxidables y se habían oxidado hace mogollón. Y me llegó un WhatsApp, tío, a los minutos. Un WhatsApp de estos desde China, porque siempre te dicen hi, dear, los chinos. Y me mandó un WhatsApp una tía diciendo que era de la marca del servicio de atención al cliente de Europa y que si podía ponerles 5 sobre 5 o quitar la reseña mala, me mandaban unos cuchillos nuevos a casa. Y flipé, tío, porque es que era automático, ¿eh? Rajo y a los minutos me llegó un WhatsApp, que no puedes hacerlo según las condiciones de Amazon y tal. Pero vamos, están al quite, tío. O sea, imagínate si hacen eso con unos cuchillos que compré hace 2 años, pues lo que pueden hacer con un lanzamiento de producto nuevo o lo que sea. Son los reyes del Black Hat, tío. Aparte de lo que has dicho, que estas son cosas ni reviews, o sea, Amazon ni te deja poner reviews falsas en teoría, ni te deja que tengas ese contacto con el cliente, pero pasa. ¿Es algo que uno se puede plantear hacer sin miedo, este Black Hat, o es algo que es mejor no hacer por si te explota en la cara? Yo recomiendo no hacerlo nunca porque, sobre todo, si no sabes lo que estás haciendo y tampoco puedes escalarlo, porque los chinos tienen granjas de compra-venta y aquí puedes hacerlo, pero a lo mejor con amigos, conocidos y tal, pero no vas a poder escalarlo a mil o a dos mil reseñas. Vamos, mi consejo es siempre no hacerlo. Si tienes un producto bueno, las reseñas buenas llegarán, pero como te líes a hacer esto y te cierren la cuenta de vendedor, no te la van a volver a abrir. Y ahí sí que ya la has cagado. Sí que te acabarán pagando el saldo que tengas, pero ya no puedes volver a vender en Amazon con los mismos datos bancarios, ni con la misma SL, ni la misma persona, ni el mismo ordenador, ni la misma IP. O sea, vamos, te ponen una cruz de por vida. Así que yo no lo haría. Y aunque sepas lo que estás haciendo, tampoco lo haría. Así que tener cuidado, que no se os ocurra. Lo digo porque es que esta es la típica, ¿no? Siempre se ocurre esto y luego hay otra que esto lo he escuchado mucho, la de, oye, al final yo vendo en Amazon, pero yo tengo una marca y me interesa mucho más vender en mi tienda online. Típicas tácticas que la gente hace de meter una tarjetita en el producto para que luego vaya a tu tienda online. Esto es algo que también Amazon en teoría penaliza. Sí, sí. ¿No? No te puedes llevar al cliente fuera de Amazon, entonces si te enganchan te pueden cerrar la cuenta del vendedor. Lo que sí puedes hacer es pedir que te dejen una reseña. Lo que no puedes hacer es decirles que te dejen una reseña positiva, que es lo que hace mucha gente. Si todo ha ido bien, déjame una reseña positiva y si no, llámame a este teléfono que lo arreglaremos. Claro, si te enganchan con eso, te chutan. Y es verdad que es más difícil que te enganchen haciendo eso cuando haces tu propia logística porque tienes tú el paquete y al final haces lo que quieres. Pero si lo metes en logística de Amazon, puede haber una inspección aleatoria del paquete y encontrar esa tarjeta o que se queje un cliente y adiós muy buenas. Así que tampoco lo haría. Al final, si la marca es buena, pues la gente la buscará en Google o en redes sociales, la encontrará y encontrará que hay una tienda online. ganar a la conveniencia que tiene Amazon es que es imposible, aunque tengas buenos márgenes y tal, pero no vas a dar envíos o devoluciones gratis, no vas a tener la WX de Amazon, no vas a tener el tráfico de Amazon. Una marca muy tocha a lo mejor sí, pero ostras, una marca pequeña o mediana es complicado pero a menos que lo hagas súper súper bien, se me ocurren los chavales de Minimalism o los de Blue Banana y tal, claro, es una marca muy potente ligada también a una filosofía y a unas ideas que además son súper consecuentes con lo que hacen y tal, pero por ejemplo si hubiesen empezado a vender en Amazon, llevarse de ahí el público a su tienda online siempre es más complicado. Al revés, no tanto, porque ya tienes la marca consolidada, la gente conoce el e-commerce, te siguen redes sociales pero si empiezas en Amazon, claro, la gente si te conoce porque a veces ni se fijan, te conoce dentro de Amazon. Rara vez se van a buscar tu tienda online a menos que estén súper súper interesados en la marca. Entonces, hacer el proceso ese a la inversa es harto complicado, amigo, con ti. Oye, y si somos una marca los amigos de Blue Banana Minimalist que todavía no venden en Amazon. Bueno, Minimalist no sé si vendía ya las carteras pero por lo general no son muy fans, ¿te compensa cuando ya tienes una marca establecida irte a vender a Amazon o mejor quédate con tu estrategia? Yo te diría que todo lo que puedas hacer en tu tienda con tu base de datos, tus clientes, tu remarketing y tal, siempre mejor que no vender en Amazon. Obviamente si metes el catálogo en Amazon por H o por B vas a acabar vendiendo. También es verdad que va a canibalizar las ventas de tu tienda online también porque la gente muchas veces prefiere pagar más por tener el servicio de Amazon que comprar en la tienda online de la marca y esto también pasa pues con Ikea o con Walmart en Estados Unidos. Hay mucho arbitraje de gente que mete los productos de Walmart o de Costco o de Macy's en Amazon y la gente los compra ahí por conveniencia y si no lo que puedes hacer es lo que hacen muchas marcas que es yo tengo mi tienda online con mi marca y luego tengo los mismos productos con otra marca distinta en Amazon. O sea, los puedes llamar yo que sé Maximalism Brand y los metes en Amazon la gente podrá saber que tiene una relación con tu marca pero no canibalizas las ventas. Sacas una marca específica o igual una línea de productos específica y así no te cargas no solo las ventas de tu e-commerce sino también las de todos tus distribuidores porque al final es una putada pero Amazon les acaba sacando cuota de mercado a todos a la marca que tiene una tienda online y a todos los distribuidores de toda la vida. Qué bueno. Buena táctica esta la de crearte tu marca aparte específica para Amazon que además te permitirá tener otra escala de costes distinta que la que tienes en otros canales. Sí, sí y otro pricing también si tienes que derribar el precio pues oye al menos no estás haciendo daño a la imagen de marca hostia me lo estás vendiendo a 20 en tu tienda online y a 15 en Amazon porque estoy pagando 5 euros de más entonces bueno te da esa flexibilidad de hacer y deshacer lo que quieras con esa marca y si te la quieres cargar pues te la cargas sigues teniendo tu marca el corre de tu marca y tus valores tu precio y tal en tu tienda online. Sí, porque aparte la gente de Amazon no compra por los valores de tu marca no se lo compra producto calidad producto precio conveniencia de Amazon y en realidad no me da igual que sea sostenible muchas veces me da igual muchas cosas. Sí, sí, sí hombre sostenible no es tío si es que vamos al final tienen a repartidores dando tumbos por todos los por todas las ciudades paquetes de cartón joder te mandan a veces paquetes así para meter una cosa pequeñita dentro sí que tienen lo del packaging eficiente y no sé qué pero el propio Amazon joder yo me he comprado unas pilas y me han mandado una caja que parece una tabú ¿sabes? y dices esto es sostenible no tiene nada y qué valores hay detrás pues bueno ya sabes los valores que hay hay un sindicato dentro de Amazon que lo crearon la semana pasada en Nueva York y ya está Amazon cagándose en todo o sea por mucho que sí que es verdad que cuidan gran parte de los trabajadores que cobran bien en relación a lo que son los sueldos en logística y tal pero mucho al final joder uno no hace una empresa de un trillón de dólares respetando a todo el mundo sí el amigo Jeff se va haciendo sus amigos y sobre todo muchos enemigos o gente que no le mira tan bien sí pero cuando tienes dinero yo creo que te da igual está bien sí sí Calvo ya estaba antes de ser millonario ahora está muy fuerte ahora se ha puesto fuerte ahora con el dinero te da poder parece ser bueno o te da las horas para ir al gimnasio también te puedes tomar ciclos sanos de esos que dicen en forocoches para ponerte más mazas no sé tío la verdad es que es normal que también se te vaya la olla en ciertas circunstancias o sea el tío tiene muchísima pasta ha dejado la mujer de toda la vida porque estaba con otra más joven y no sé qué ahora se ha puesto mazas que si sea se está construyendo el yate más largo del mundo y tal bueno cosas de ricos tío no sé nunca nos va a pasar así que no y si nos pasa la beta sale la locura que se nos ocurrirían a nosotros también no se me ocurre ninguna tío la verdad es que ahora me voy a hacer un yate de 127 metros y tal yo qué sé tío para qué cómprate el barco de chanquete y sé feliz tío no hace falta no hace falta tener un barco caro para ser feliz digo yo a remar a remar exactamente hablamos al principio Jordi y has dicho que vender en Amazon se puede vender otra cosa es ganar dinero más o menos ¿cómo va esto? porque al final mucha de esta conveniencia que estás hablando de que la gente quita de Amazon oye devoluciones envíos porque están metidos en tu prime y demás esto realmente lo paga alguien y entiendo que muchas veces es el propio vendedor el que de una forma u otra lo va pagando cuando yo voy a vender un producto en Amazon ¿cuáles son los costes que tengo que tener en cuenta en los que voy a incurrir? siempre hay alguien que paga la fiesta en este caso es el vendedor de hecho el ejemplo más claro que tenemos es la tasa Google que le pusieron a Amazon que era un 3 y pico la repercutieron en las comisiones de venta y los vendedores lo repercutieron a los clientes o sea que al final quien ha acabado pagando eso son los clientes y una parte también los vendedores de costes tienes el mensual de 39 euros al mes más iba por vender en Amazon más después tienes las comisiones por cada una de las ventas comisiones sobre el PVP que van desde un 5 y pico hasta un 20 y después tienes los anuncios que es donde se te puede ir bastante pasta también en costes por clic y sobre todo también si el producto no es de recurrencia porque sí que puedes estirar el coste por clic en la primera venta y luego tener recurrencia en la segunda y no pagar pero si no es un producto de recurrencia pues se te puede ir bastante la pasta y luego está la logística si quieres meter el producto en logística de Amazon pagas un almacenaje mensual y al estar ahí normalmente acaba en el programa Prime que eso significa que el cliente no paga el envío pero tú sí que lo pagas y luego hay hasta 70 y pico variables más en las que te pueden quitar algo de margen puede ser evoluciones reembolsos envíos personalizados o envíos con papel de regalo por ejemplo los closing fees que tienen en algunas categorías que le añaden un tanto por ciento a la comisión bueno hay la tira de circunstancias en las que puedes acabar pagando más por la fiesta y quién lo paga pues básicamente el vendedor y lo que hace normalmente pues es subir los precios porque si no no salen los números así que tampoco es tan barato Amazon porque bueno al final si yo no tengo que pagar la tasa Google en mi tienda online o no tengo que pagar un 15% de comisión a Amazon obviamente no voy a subir tanto el precio y que hace Amazon también pues si encuentra que tu producto está en Amazon a 29% pero en tu tienda está a 22% porque no tienes que pagar X cosas puede hacer que pierdas la buy box porque el producto está exageradamente más alto en Amazon que en tu tienda online con lo cual te jodes si no puedes vender directamente en la ficha de producto no sale el botón amarillo de comprar sino que te pone ver opciones de compra entonces haces click ahí se despliega una capa mano derecha y ahí sí puedes comprar el producto pero claro mucha gente no sabe que existe ese botón y lo que ves ah no hay botón de compra ah no se puede comprar o sea que si pones el producto más barato en tu tienda online también puede ser que te foquen en Amazon estoy diciendo muchos tacos ya no no pero está bien está bien aparte están camuflados o sea que queda ahí más o menos bien ¿cómo? ojo tío con todo lo que has dicho es muy complicado hacer incluso una cuenta de pérdidas y ganancias en Amazon ¿no? porque al final sí comparado con tu canal sí sí sin duda o sea siempre hay micro cosas que pueden salir o incluso cosas random tipo es que algorítmicamente me han cambiado de categoría y ahora resulta que la comisión que tengo por venta es más alta o por ejemplo a alguien se le ha ocurrido medir el producto la caja que tengo metida en logística de Amazon la ha medido mal y ahora resulta que son dos centímetros más y eso hace que me suba el coste de almacenamiento y aparte me meten en el siguiente tramo de de sobres o de paquetes con lo cual me cuesta más el envío o sea pueden salir tantas cosas que la única forma de de estar encima 24 horas y que no te pasen es monitorizar ciertas cosas con herramientas pero aún así pues te pueden pasar mogollón de cosas yo ayer por ejemplo estaba vendiendo un producto en Amazon con otros vendedores en la ficha de producto entonces me puse a a bajar el precio manualmente desde la aplicación otro de los vendedores tenía un repricer y empezó a bajar 10 céntimos y yo bajé también y tal y de repente me desaparece el stock digo coño ¿qué ha pasado aquí? pues era alguien se supone que el otro vendedor que ha cogido todas las unidades que tengo disponibles de ese producto las ha metido en el carrito y adiós es como si me hubiese quedado sin stock entonces tardas unas horas en que vuelva al stock pero adiós muy buenas y claro sin stock pues desapareces de la ficha de producto entonces pues bueno son cosas que pueden pasar que obviamente cada marketplace tiene las suyas y también cada sistema de e-commerce pues no han salido pirulas que se podían hacer con prestashop o con magento para generar descuentos o cosas así y normalmente claro no las sabes antes de vender ahí las vas encontrando y a veces te las encuentras y sabes por qué pasa y otras no pero bueno es parte del juego tío desde luego esto es un poco como una partida de póker está claro hay que estar ahí muy encima viendo qué va haciendo el otro sí o no sé a ver es que te pueden pasar de todos lados a ti te cerraron todas las cuentas de twitter por ejemplo y tampoco hiciste nada malo o sea simplemente tuiteabas lo mismo desde una aplicación en 4 o 5 cuentas que tenías que eran tuyas que es lícito que tú tuites lo que te dé la gana en tus cuentas y te las chaparon todas entonces pues bueno esas cosas que están ahí en una clausulita en las condiciones que no se lee nadie o que se van añadiendo a medida que pasa el tiempo pues te puedes suponer una putada como que te quedes sin twitter y en amazon pues te puedes suponer otras cosas pero pasa en todos lados justo si la putada es que al final amazon muchas veces puede ser tu negocio gran parte de tu negocio ¿no? es decir que tienes que andar con cuidado porque te puedes quedar de la noche a la mañana sin business y con todo sin duda normalmente te cierran las cuentas de twitter y no entras en un ERTE o tienes que chutar a gente y claro en amazon si puede pasar yo he encontrado casos de gente pues que que le han secuestrado la ficha de producto y han tenido bueno han perdido un montón de ventas y han tenido que chutar a gente o reestructurar el negocio pero bueno eso te puede pasar en otros lados sí que es verdad que en amazon es un poco más a ver está más a la orden del día que te pasen estas cosas pero vamos que puedes tener todos los huevos metidos en walmart y que te cierren la cuenta y adiós también por eso es súper importante que todo lo que puedas hacer en tu tienda online y tener 100% controlado lo hagas porque así no dependes de terceros claro Jordi como hemos hablado de muchas cosas complejas de todo esto oye cuéntanos casos de éxito que tú has trabajado con marcas que la han petado también en amazon y en marketplaces para entender un poco el potencial bueno hay marcas ya consolidadas que están en la parte de retail y a las que amazon les ha supuesto un boost en la facturación marcas tochas bueno alimentación de moda etcétera y después hay pequeños vendedores que han empezado a vender algunos son clientes otros no pero vamos o clientes de terceros y hemos visto los resultados y claro han podido escalar la tira o sea igual el primer año facturo 100.000 euros el segundo 500.000 y claro es exponencial porque cuanta más visibilidad tienes más reseñas más se compra el producto y puedes llegar a escalar vamos hasta el infinito o sea y de hecho por ahí han salido los agregadores de marcas para comprar esos negocios y ayudarlos a escalar todavía más y hay mucha gente que ya se dedica a coger una marca escalarla dentro de Amazon y después venderla a un tercero pero vamos yo he visto de todo desde clientes de hostia estoy yo solo en mi casa y facturo 100.000 pavos al año en Amazon una persona sola o más o sea más de facturación hasta marcas más tochas que facturan 10 15 20 millones dentro de Amazon que no significa ganarlos pero bueno ya facturar 10 millones o facturar 100.000 euros a mí me parece una proeza facturar 100.000 euros en un solo canal y una sola persona es que es es mucha pasta pero claro es la tienda online más grande del mundo o la segunda con permiso de los chinos entonces pues llegar a escalar y también ganar mucho dinero cuanto más conoces a Amazon más sabes dónde hay que ajustar los costes más sabes dónde hay que optimizar las campañas si te sale a cuenta tener el producto en su logística o no cuánto tiempo tarda en rotar el producto para mandar las unidades necesarias y no tener sobrecostes o sea cuanto más conoces a la bestia más fácil es dominar los procesos y que no te pasen ciertas cosas y en España es una cosa pero en Estados Unidos por ejemplo conozco a vendedores y a y advisors que tienen unos negocios montados de la hostia pero vamos facturando millones y millones con sus propias marcas o incluso todos los del arbitraje revendiendo que están haciendo 20-30 mil dólares de facturación a la semana revendiendo productos que encuentran en online en Walmart o en otras tiendas y a mí me parece alucinante o sea que una sola persona puede hacer eso desde su casa simplemente encontrando los productos comprándolos los llevas a su casa los reetiquetas y los mandas a Amazon por ahí claro ya ni gastan en publicidad porque son fichas de producto que tienen una rotación que no necesitan anunciarse simplemente tienes que encontrar el producto comprarlo bien de precio con un repricer ganar la buy box o ganar parte de la cuota de buy box y venga pum 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 y hay gente de esta que factura muchísima pasta tío millones revendiendo sin precios de mayorista o sea simplemente comprando online en Walmart o en otras tiendas y revendiéndolo en Amazon o en eBay al final típico busca vidas de toda la vida pero en digital saber dónde tengo un producto que va a comprar barato y que le puedas sacar aquí unos sobritos y después te venden el curso claro nunca falla has hablado de los chinos porque porque Alibaba todavía no a cost porque lleva tiempo entrando en España al final compramos mucho pero yo creo que sigue estando como órdenes de manitud por debajo tengo la sensación en España menos que Amazon ¿por qué está pasando esto? bueno no hay la misma selección de producto ni de marcas hay mucha gente que no vende ahí por imagen porque al final tienen la imagen de de que son los chinos porque son chinos y la imagen que tiene la mayoría de gente a nivel mundial es que es producto barato de mala calidad no dura etcétera entonces yo creo que uno de los grandes problemas que tienen es ese pero bueno lo están supliendo con otras cosas por ejemplo pues el acuerdo de logística que hicieron con GLS todas las campañas que están haciendo con influencers y tal la verdad es que están metiéndole mucho gas pero ostras es que salirse de Amazon tío es muy complicado y a la que tienes un problema con un envío en Aliexpress sí que es verdad que es fácil hablar con el vendedor y tal pero no está Aliexpress muchas veces intermediando no puedes devolver el producto tan fácilmente y tal y toda esa parte de convenience y también hay otro factor cultural que es que ostras tú en Amazon hablas normalmente con gente con europeos estadounidenses españoles etcétera y hablar con un chino es complicado ya hay temas culturales hay temas de idioma traducciones automáticas que no se entiende fichas de producto que son haikus y no se entiende una mierda y luego también están las falsificaciones que sí que es verdad que que se han puesto mucho las pilas pero pero está lleno de falsificaciones tío pues encontrar una cantidad de falsificaciones bestial desde productos chorras hasta no sé licencias de Star Wars de Disney los legos estos de Harvey de Magician que son los legos marca china de de Harry Potter y tal no sé tío esas cosas normalmente no dan confianza y y la gente pues compra en otros lados es otro tipo de de comprador Jordi también antes hablabas de agregadores de de marcas ¿no? de Amazon iba a aprovechar un poco para preguntarte tu opinión y de paso mencionar aquí a Java porque llevo persiguiendo a David para Tech un montón entonces así tengo la excusa de ponerle un tweet o algo para que se venga porque siempre siempre dice sí sí hablamos hablamos pero como están creciendo tanto los cabrones que ahora han levantado un rondón de la leche pues ahí se me va escapando ¿qué te parece? cuéntanos un poco sobre esta tendencia mientras no traemos a la gente de Java para que la gente la conozca y cuál es tu visión de los agregadores pues bueno básicamente es un negocio de economías de escala en los que levantas pasta para comprar negocios sobre todo marcas y cada vez más marcas que tengan producto propio patente etcétera en Amazon o en otros marketplaces para internamente con el capital que tienes y con un equipo senior escalarlas vender más internacionalizar abaratar costes en fabricación en supply chain en ads etcétera y bueno básicamente es el negocio de toda la vida de compro algo lo optimizo y y gano más pasta o después lo revendo hay algunos agregadores tochísimos pues como Thrasio que está en 4 billones de valoración o no son aburradas Selerex los de Perch también cada vez hay más agregadores de estos también hay agregadores más locales pues en Israel o en Latam por ejemplo en México hay un par de agregadores y básicamente es un negocio que sí que tiene sentido pero es que necesitas mucha pasta para no solo para comprar porque ofrecen múltiplos de por 2 por 3 algunas veces hasta por 8 sino también necesitas pasta para para contratar a seniors que puedan escalar ciertas cosas porque optimizar una cadena de importación y distribución pues hostia un junior no te lo puede hacer o llegar a optimizar ciertas campañas de public pues sí que te lo podía hacer un junior pero llegar a un punto en el que necesitarás a un senior que te lo pueda optimizar mejor luego hay temas de internacionalización pues que no puedes dejarlo en manos de cualquiera y sobre todo hay muchas cosas en Amazon que no puedes dejar en manos de alguien que no sepa lo que hace porque si te chapan la cuenta ya la has cagado y eso sí que no lo recuperas entonces te chapan la cuenta te chapan las fichas de producto que son las que tienen el histórico de ventas y las reseñas y adiós muy buenas el negocio así que necesitas pasta por ahí para crecer para comprar las cuentas y para meter a equipo que sea senior que bueno al final es como los Procter and Gamble y demás de toda la vida que eran un poco más de marcas determinadas verticales pero es un poco conglomerados de marcas no tienes una estructura común porque para marcas de determinado tamaño tampoco necesitas tener estructura propia en todos los puntos ¿no? Sí y también a ver han visto una oportunidad por ejemplo en países tipo Estados Unidos o UK que es que mucha gente ha escalado productos o marcas dentro de Amazon sin tener ni puta idea de lo que hacía al principio o sin ser expertos en fabricación de productos importaciones en ads en SEO y tal entonces es relativamente fácil coger esos procesos optimizarlos gastar menos pasta e incluso ampliar el portafolio de productos porque hay nuevas oportunidades que a lo mejor tú no sabes detectar de ostras tengo una marca de juguetes que funciona muy bien pues voy sacando juguetes ¿no? a lo mejor si extrapolas esa marca a deporte los juguetes los compran los propios padres y en deporte hay muchas cosas que puedes hacer con los críos entonces a lo mejor si amplías categorías pues puedes vender productos de esa marca en deporte o en cosas más relacionadas con ocio etcétera y eso hay veces que porque estás metido dentro de la empresa o por desconocimiento pues no es capaz de verlo Jordi salto y ya nos vamos a ir casi acabando pero quería preguntarte antes de meternos en la parte más final un poco revisar tu libro hablamos antes de empezar el contexto global al final llevamos unos años desde pandemia que por un lado con la pandemia el e-commerce sí que ha subido pero luego empezamos temas de cadena de suministro problemas logísticos ahora la guerra de Ucrania cómo está el contexto global del e-commerce cómo lo estás sintiendo y qué pueden esperar los e-commerce y las marcas lo digo porque en los últimos meses a mí sí me ha preguntado mucha gente imagino a ti también oye estoy teniendo menos tráfico estoy teniendo menos conversiones estoy teniendo problemas estoy teniendo problemas incluso para comprar mercancías ¿cuál es todo este contexto y cuál es tu opinión? Bueno se han ralentizado obviamente los números del COVID no los volveremos a repetir a menos que pase algo muy parecido y era normal que a ver que se fuese apalancando ese crecimiento hubiese menos crecimiento porque es que lo del COVID fue bestial y al final hostia el contexto que hay de toda la cadena de supply chain está jodida los precios están por las nubes las materias primas han subido hay inflación hay un chalado que tiene el botón para mandar 6.500 misiles nucleares y tal y está en guerra pues macho al final a ver eso es normal o sea la gente cuando está en este tipo de contexto se guarda el dinero para lo básico que es comer pagar el alquiler el cole de los niños y tal y no se gasta el dinero en chorradas sí que es verdad que en algunas plataformas se ha desacelerado menos que en otras por ejemplo pues en e-commerce propio sí que he visto más más bajón en marketplaces ha habido bajón pero no tanto porque también es un tema de tráfico y de y de lo habituada que está la gente a comprar dentro de esos marketplaces o sea al final tienen más recurrencia no falla que una tienda online propia y tienen lo que decíamos antes del fondo de catálogo y tal y a lo mejor pues te puede salir por ahí una sugerencia de un producto de un seller que no lo estamos vendiendo en la tienda online y si lo estamos vendiendo dentro del marketplace pero vamos en general ha bajado lleva desde el mes de febrero bastante jodida la cosa entre el tema de supply chain después la huelga de transportistas y lo de la guerra ha sido el remate final de hecho la semana que empezó oficialmente la guerra vamos la invasión de Ucrania bajaron las ventas pero es que es normal la gente ve que a pocas horas de avión de aquí están matando a gente en una guerra y encima pues están diciendo cada dos por tres que si no se que el armamento nuclear y tal pues ya te guardas el dinero en un calcetín pues hay que salir por patas que es lo normal y el que no lo el que diga que no lo ha pensado no lo ha hecho yo creo que miente porque vamos hay que ser muy optimistas para pensar que no pasará nada y es normal que haya menos ventas hay que lidiar con ello hay que entenderlo o sea es verdad que también yo creo que pandemia puso un listón muy alto o sea nosotros lo hemos vivido con gente cercana que decía joder es que estoy bajando y digo claro cabrón es que han multiplicado por cuatro por cinco por seis durante pandemia no puedes esperar mantener eso imposible tío imposible sí que es verdad que hay mucha más adopción desde la pandemia hay muchos clientes nuevos gente que no compraba online en tiendas online o en marketplaces pero es que esos números no los vamos a volver a repetir a menos que yo que sé que alguien haga otra sopa de murciélago de pangolín y la lía a nivel mundial pero vamos es muy complicado tío si es que yo me paso también crecimientos de por tres o más en cuestión de siete días y luego claro que hay que dimensionar eso que si almacenes que gente en los almacenes y tal y claro mucha gente estaba de baja o no iba a currar porque estaba acojonada entonces dimensionar eso fue una locura y claro decir que si estamos por debajo de 2021 o de 2020 pues sí claro que sí tío normal yo también estoy por debajo de lo que hacía con 25 años pero es que el cuerpo no aguanta macho o sea es que yo creo que no se va a volver a repetir eso bueno espero que no se vuelva a repetir al menos no por una pandemia a nivel mundial claro eso que nos pille que eso vaya que vaya creciendo a su ritmo ahora con todo lo que nos has dicho Jordi nos queda claro que Amazon es una oportunidad tengo aquí también los que nos estáis escuchando estoy mostrando el libro de Amazon en el vídeo Jordi muestra un videocuento La Bella y la Bestia sí es la misma portada de hecho hay uno guapo y uno feo no diremos cuál es Amazon es una estupenda oportunidad evidentemente para todo el mundo que venda online lo decías tú la mitad de los paquetes en España son de Amazon oye como poco hay mucha gente comprando ahí pero es complicado habéis sacado este libro Amazon manual de supervivencia en el marketplace número uno de España ¿para quién es este libro y qué podemos esperar de él? pues para gente que no esté vendiendo en Amazon y que quiera vender para gente que quiera indagar más en qué es la venta de Amazon para sellers que lleven poco tiempo nivel básico medio o sea cosas avanzadas no hay hecho de ahí también la idea de que el prólogo lo hiciese mi madre porque es un libro pensado para que hasta mi madre aprenda a vender en Amazon entonces te dimos el libro una vez esto estaba terminado y le dijimos si con este libro aprendes a vender en Amazon reflejalo en el prólogo y si no dímelo porque luego volveremos a reescribir y básicamente está pensado para eso nivel básico medio sí que hay cosas que te pueden servir como consulta pues ostras que era lo del programa de transparencia ahora que me he registrado en el Brand Race District pues mira o lo buscas online o lo buscas en el libro que además lo explicamos con chascarrillos porque Miguel que es el coautor del libro Miguel Nicolás pues también es de mi cuerda hacemos mofa y befa del muerto y del que está velando al muerto así que hay que esperar un libro eso de entretenido y a la par que útil o sea no no solo nuestras gilipolleces plasmadas en doscientas y pico páginas también es toda la experiencia que tenemos vendiendo en Amazon y con clientes en todo este tiempo pues plasmada y todo lo que te puede pasar lo que no te puede pasar cómo solucionarlo o sea también está bien para que vayas un poco prevenido por la vida para que veas qué qué es lo que te puede pasar que es que factures mucha pasta y también lo que te puede pasar que es que no ganes un duro porque no has tenido en cuenta X cosas eso es yo creo que está muy bien explicado lo de manual de supervivencia al final es un manual con muchas claves muy fácil de leer el prólogo de tu madre hay que leerlo o sea yo solo diría aunque solo sea por leer el prólogo de la madre Jordi hay que comprarse el libro oye es una casuística que puede pasar o sea enfermera jubilada que quiere vender en Amazon pues oye este libro es para ti por ejemplo claro 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 y si tenéis un business y habéis hecho vuestros pinitos también es yo me lo he leído y he sacado cosas porque es un mundo muy complejo o sea es decir Amazon a día de hoy tiene muchas derivadas distintas formas de vender pues lo que hemos hablado antes logística logística es un poquito complejo así que todo el mundo a comprarlo última pregunta Jordi que tengo interés oye tu newsletter formación consultoría ahora libro se vive bien como experto y consultor vendiendo servicios de venta en marketplaces cuéntanos un poquito sobre la vida del consultor bueno sí se vive mejor que vendiendo en Amazon y teniendo 100% de tu facturación ahí o sea es menos volátil es menos volátil que tener todos tus huevos metidos ahí o tenerlos todos metidos en en Ethereum por ejemplo pero sí que sí que es verdad que bueno que hay que estar encima de muchas cosas estar al día en muchas cosas porque salen cosas nuevas sale GA4 a nivel de de métricas o sale pues una tasa Google o hay una huelga de transportistas o yo que sé Amazon cambia las tarifas etcétera con lo cual tienes que saber de todo y estar al día de todo y además bajar al barro que es lo que me gusta a mí o sea a mí no no me gusta ser consultor de estos de te voy a decir cómo montar una startup y no he montado una en mi vida sino que me gusta vender dentro de Amazon vender con mis propios e-commerce o con proyectos de nicho que tenga y tal porque es la mejor manera de caerse de la bici y saber qué es lo que está pasando y aparte de eso pues combinarlo con hablar con mucha gente pues lo que haces tú con el equipo que tienes en Product Hackers o con toda la gente que entrevistas pues te enteras de muchísimas cosas tío son mundos muy complejos al final con muchas variables sí tío sí sí que es lo apasionante de esto porque no vas a estar 20 años viviendo de lo mismo puede ser un palo horroroso depende del tipo de persona que seas y también es lo estresante de esto es que joder cuando lo tienes dominado resulta que Google te cambia un algoritmo o a 9 de Amazon meten una nueva variable o lo que sea y adiós muy buenas pero bueno a mí me gusta tío y a ti también pirata nos gusta nos gusta Jordi para acabar ¿por dónde te pueden seguir? ¿a dónde quieres que vaya la gente después de escuchar este episodio? mira a Amazon y a comprar el libro porque así tendremos velocidad de ventas y mejores rankings que ya el primer día lo metimos en top 1 de dos subcategorías y eso al final a mí pasta no me va a dar porque lo que me queda de cada venta es poquísimo pero ostras la trempera que te das en el top 1 en una categoría de Amazon con un libro que habla de Amazon y dentro del libro se raja de Amazon eso no se paga con dinero tío pues ya está todos a comprar el libro Amazon manual de supervivencia en el marketplace número 1 de España buscarlo si no buscáis Jordi Ordoñez en Amazon y seguro que sale ahí como autor o algo o sea que es fácil pondremos enlace en las notas del episodio lo vamos a poner muy facilito para que os podáis comprar el libro aparte os seréis pram un one click y os lo mandan a casa y os olvidáis eso llega como corte y que tiene dos es que hay gente que se lo compra dos veces una para suprayarlo otra para revenderlo vamos claro nunca se sabe esto luego va a valer mucho dinero Jordi tío muchas gracias por el repaso que nos has pegado aquí yo creo que esto ha servido muy bien para ubicar a mucha gente como es Amazon a día de hoy y todas las oportunidades y nada gracias también por el libro porque es una maravilla y descansa un poco que haces muchas cosas tío gracias a ti por la invitación que siempre es un placer verte hablar contigo y como siempre digo es un tío que sabe mucho y además es una bellísima persona que ojo que no hay tantas bellísimas personas por el mundo y en este mundillo tampoco y tú tío eres una de ellas esto nos llaman a los feos claro a los feos nos dicen bellísimas personas pero se agradece sabes que yo te quiero un poco yo también si no puedes ser el guapo o ser el gracioso o ser el que es buena gente es que ser feo y mala gente tío ya son ganas de complicarse la vida sí para eso hay que ser muy rico o sea solo te queda ya hay que ser como besos tío eso es muchas gracias por todo y a los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un abrazo chau